La otra noticia ha sido el nombramiento del Cardenal Obando como prócer de la paz y la reconciliación, una iniciativa del comandante Ortega que fue aprobada únicamente por los diputados del FSLN y sus aliados del PLC con la oposición de la bancada del PLI que no asistió al Parlamento. El Cardenal Obando ha sido sin duda el religioso que ha ejercido mayor influencia política en la historia nacional. Fue mediador entre las guerrillas del FSLN y la dictadura de Somoza en los 70, líder opositor contra la revolución sandinista en los 80 y presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación antes de las elecciones de 1990. Nuevamente fue mediador durante la crisis de los poderes del Estado en las reformas constitucionales de 1995 y después se alineó abiertamente con el PLC de Arnoldo Alemán. En la década del 2000 se cambió de bando político y se reconcilió con su antiguo enemigo, el comandante Ortega, hasta convertirse en uno de los símbolos oficiales del régimen autoritario a cuyo servicio se ha mantenido de forma incondicional en los últimos 10 años. De manera que lejos de ser una figura que convoque al consenso nacional, el nuevo prócer del jefe supremo es más bien un elemento que simboliza la parcialidad política a favor del partido de gobierno. Veamos lo que ocurrió durante la proclamación del prócer en la Asamblea Nacional y la reacción de los diputados opositores. Regocijamos porque es un día del deber cumplido con la historia. Beltrón Brecht ya decía que hay hombres que dan un día y son buenos. Hay hombres que dan un año y son mejores, pero hay hombres que dan toda su vida y esos son los imprescindibles. De esa categoría está hecha Miguel Obando, de ese talante. Y es importante destacar que la labor del Cardenal Obando ha sido una labor independientemente de colores políticos y partidarios. El presidente Daniel Ortega lo identifica como un hombre entregado que ha demostrado mucho amor por su nación al servicio de los más pobres del país y que siempre luchó por las causas correctas. Las y los diputados aquí presentes nos sentimos que hemos cumplido con un deber y una responsabilidad histórica a alguien que ha sido parte de las raíces de Nicaragua y que también ha sido protagonista de nuestra vida y pasa para la historia por siempre, inmortal. Yo creo que la única reconciliación efectiva que ha hecho Obando es la de él con Ortega. ninguna otra más. Porque al final la reconciliación requiere de una sociedad justa. Durante las elecciones del 2011, en el Rama nos encontramos al Cardenal Obando repartiendo láminas de zinc y sacos de comida a los partidarios del Frente Sandinista. Obviamente ha tenido sus luces, pero cuando vos valoras a una persona tenés que valorar sus luces y sus sombras. Lo peor que pudo haber hecho Ortega es ponerlo en este predicamento, ponerlo hoy a que se le juzgue. Yo creo que Ortega mismo sabe que Obando no le sirve ni para que rece por él, ni le sirve para que atraiga a miles de católicos hacia su partido. Ortega le sirve como símbolo de que él ha sido capaz de doblegar a todos sus enemigos y que ha sido capaz incluso de traer de su lado, a través de prebendas, compras, etcétera, a un cardenal que por sus propios intereses terrenales está ahí, al lado de Ortega. Está por los Rivas Reyes, está por todos ellos ahí. Eso fue lo que dijo el diputado Eliseo Núñez. Y ahora regresamos 22 años atrás, en 1996, cuando el cardenal Obando estaba alineado con el PLC y por lo tanto era un enemigo político frontal del comandante Ortega y del FSLN. Después de las elecciones del 20 de octubre, en que Arnoldo Alemán ganó la presidencia con el 51% de los votos contra el 37% obtenido por el FSLN, Ortega impugnó por las vías de hecho el resultado, alegando que se había hecho fraude a favor del PLC y que el propio Obando había intervenido a favor del candidato alemán desde su posición privilegiada como líder religioso. Dos hombres iban caminando por el campo, tomó en las manos la víbora, la metió entre su pecho para darle calor y cuando le había dado calor, la víbora lo mordió y lo mató. Veamos lo que nos dijo sobre esas acusaciones el cardenal Obando en esta entrevista que transmitimos en esta semana en diciembre de 1996. En los últimos dos años, usted y la Iglesia han jugado un rol muy importante como testigos, mediadores y garantes de las diferencias entre los poderes del Estado cuando esto les invitaron a mediar entre ellos. Mi pregunta es, ¿considera que este es un rol permanente de la Iglesia dirimir los conflictos entre los poderes del Estado o acaso debería o deberá concentrarse en el futuro más en su misión pastoral? Bueno, la tarea primordial nuestra es evangelizar. Y nosotros pensamos que se evangeliza cuando se anuncia la vida, la doctrina, las promesas, la muerte y la resurrección de Cristo. Esa es nuestra tarea. Pero, como dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia participa de los gozos y de las esperanzas, de las tristezas, de las alegrías del pueblo. Entonces, algunas veces nosotros hemos tenido que intervenir. Yo soy uno que he dicho con frecuencia o he recordado la doctrina de la Iglesia que la jerarquía no debiera meterse en política estrictamente partidista, que eso corresponde a los laicos. Claro que yo pienso que la política se puede tomar en dos aspectos, en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido amplio es buscar el bien común. Y en ese sentido hemos entrado nosotros. Cuando ella Violeta me invitó, yo le decía, no tengo tiempo, pero ella fue paciente, me decía, ¿qué hora tiene tiempo? 9 de la noche. Algunas veces fui a las 9 de la noche. Y ahí estuvimos dialogando con los poderes del Estado y tuvimos que intervenir como hombres de Iglesia con los tres poderes, el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia. A propósito de las elecciones, Cardenal, este año la Iglesia y usted ha emitido muchos mensajes de orientación cívica a los votantes, pero algunas personas, digamos, que se sorprendieron cuando el 16 de octubre, en una misa celebrada en Catedral, que fue también televisada, vieron al candidato Arnoldo Alemán y al candidato Roberto Sedeño leyendo las lecturas de ese día y posteriormente usted desarrolló una parábola, una fábula sobre la víbora. ¿Significó eso para algunos un acto, digamos, de intervención política de la Iglesia en el momento culminante de la campaña electoral? ¿Es eso cierto? ¿Fue eso una toma de partido? Bueno, le voy a decir, hay que explicarles. Aquí algunos dijeron, pues, con las lecturas, pues, casualmente yo no intervino, porque yo llegué a la Catedral, pues... Pero ellos estaban ahí, no había otros candidatos en esa ocasión, solo ellos aparecieron. Bueno, quiero hacerles ver que esa misa se había programado hacía seis meses, y estaban invitados todos. Si hubiera llegado el señor Daniel Ortega, don Daniel Ortega, y hubiera dicho, quiero leer una lectura, aquí yo no intervino en repartir la lectura, pero hubiera dicho, hombre, déle una lectura al doctor Alemán y otra lectura a don Daniel Ortega. La Catedral, nosotros invitamos, hay misa para pedir por las elecciones. ¿Qué llegaron ellos? La Catedral estaba abierta para todos. Que no llegaron los políticos, pues, ya no, es culpa nuestra. Interventaron mal algunas cosas. Dijeron, manipulado el ornamento rojo. Este es, pues, falta de conocimiento de la liturgia. El ornamento era rojo porque ese día era un mártir, San Ignacio y Antioquía. El siguiente día que celebramos el cumpleaños de Iñabeleta también era rojo, porque era, si no me falla, era San Lucas, que es mártir también. El 20 de las elecciones, el ornamento era verde. No porque nosotros seamos conservadores de verde, porque en la liturgia ponía que era verde. Reclamaron los acólitos, estaban de rojo. Los acólitos, los muchachos que ayudan, siempre se ponen de rojo. Y yo no fui de rojo porque generalmente solo de rojo lo uso cuando voy a ordenar, pero hubiera podido ir de rojo, yo también, si quería, porque los diformes nuestros como carnales rojo o la sotana fileteada. Digo, una mala interpretación. Ya con respecto, pues, a la parábola, yo le decía que nosotros, como jerarquía, pienso que no militamos en política partista, pero militamos en política en sentido amplio. En sentido amplio es buscar el bien común del pueblo, de orientarlo. En sentido amplio militamos, aún como jerarquía militamos. ¿Quién lo milita en política en sentido amplio? Todos. Lo que nosotros creemos que lo debemos militar es en política partista. Yo no tengo ningún partido. Ya, francamente, si hubiera un partido, quizás otro gallo cantaría. Yo no tengo ningún partido. Y si usted ve la parábola, yo la vi escrita en francés, la parábola, en inglés, en Roma y en italiano. ¿De dónde proviene esa parábola? Bueno, yo en este momento de decirle, pues, de dónde proviene, yo creo que está algo, ese es más bien un... Si usted la pone como la puse yo, yo lo que dije es que no está reñido la reconciliación con una norma de prudencia. Así se dice la introducción. Uno trabaja por la reconciliación, pero tiene que ser prudente. Y si usted la parábola en la forma, pues, que iban dos hombres caminando por el campo. Vieron una víbora que estaba muriéndose a causa del frío. Y uno de ellos dice, hay que darle calor. Voy a tomarla. Y otro dijo, no la hagas porque esta víbora ya mordió a algunas personas. Y después de ocasionar la muerte, no, las circunstancias han cambiado. La tomó en la mano, la metió bajo la camisa, la mordió y le dio muerte. Hasta ahí la parábola. Después ha habido diversas interpretaciones. Creo que un pastor progestante interpretó que la víbora estaba dentro de la catedral. Usted vio todavía escrito, si no me falle, un nuevo diario barricada, alguien que decía, pues, bueno, la víbora era hasta señalada con nombre y apellido. Era otro. Ya los sanistas interpretaron que eran ellos. La parábola estuvo sujeta a la interpretación de cada uno. Pero el resultado, Cardenal, evidentemente ha sido muy controversial. No teme usted que eso pueda afectar la neutralidad o la percepción de neutralidad que existe en relación a la iglesia y su futuro rol como mediador. Puede ser que en el futuro una parte diga, bueno, la iglesia no ha sido completamente neutral porque no lo fue en este momento culminante la campaña electoral. Nosotros no estamos solicitando ser mediadores. Cuando ha habido, cuando los sanistas tomaron la casa de Chema Castillo, ningún obispo estaba diciendo, voy a ser mediador. Fuimos porque nos pidieron ese servicio. Cuando los sanistas toman el Palacio Nacional, ningún obispo. Yo era el presidente de la Conferencia Episcopal, dijo que estamos como mediadores. Nos pidieron el servicio. Cuando Urbina secuestra allá en la Embajada de Costa Rica, yo dije, hombre, pongan laicos. Nos pidieron el servicio y yo perdí 13 días tratando de mediar. Cuando hubo los combates de Matagalpa, pues nos llamaron que mediáramos y paramos el combate dos horas. Pues nosotros nos estábamos pidiendo. En Estelí, igual, en Mondimbó, igual, en Inotepe. Bueno, nosotros nos hemos pedido. Pues sí, hombre, sí, hay laicos magníficos. Nosotros no estamos muriéndonos por mediar en esos asuntos. Eso fue lo que nos dijo el Cardenal Obando en 1996. Mientras que la reacción del comandante Ortega en esos días fue calificar a Obando como capellán del somocismo, fariseo, sepulcro blanqueado y un enrojecido por el color de los liberales. Ortega reclamó de forma virulenta que ante su llamado para lograr la paz y la prosperidad, la respuesta fue la ponzoña, el veneno, el odio y el mensaje anticristiano. Más adelante, el Cardenal se refirió a Ortega como una persona no pacificada y agregó que estas personas son como una serpiente que vive, mata y muere escupiendo veneno. Pero la confrontación entre Ortega y Obando terminó para siempre en el año 2002, en la época del pacto alemán-Ortega, cuando el principal protegido político del Cardenal Obando, el magistrado Roberto Rivas estaba a punto de caer en desgracias y probablemente en la cárcel. Entonces se produjo un pacto aún más lucrativo y duradero entre el Cardenal y el Comandante. Y súbitamente los contralores del FSLN retiraron las investigaciones y los cargos por corrupción contra el presidente del Consejo Supremo Electoral y los magistrados de Ortega facilitaron la reelección de Roberto Rivas al frente del Poder Electoral hasta el día de hoy. A partir de ese momento, la trayectoria de Obando pasó gradualmente del cese de la hostilidad a la neutralidad y luego de la parcialidad política a la sumisión total hacia el Comandante Ortega. Y esos son, entre otros, los méritos que el Cardenal cosechó para que Ortega lo proclamara prócer de la reconciliación esta semana en un nuevo acto de manipulación de la religión con fines políticos. ¿Qué opinan los cristianos y los laicos sobre esta consagración del matrimonio entre una figura religiosa y el poder político? ¿Y cuál es la posición de la conferencia episcopal que hasta ahora ha permanecido en silencio?